Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal, ya estamos aquí en el capítulo 18 y vamos a ver que nos depara esto Si me echas una manita Eso no me parece muy firme No lo son, con cuidado Ahí tengo que llegar hasta ahí Vale, no jodas, ¿cómo he fallado eso? La madre que me parió Venga, por arriba Vamos a ver esto Subimos Y vamos a quedar por ahí Suelta por donde quede, suelta por ahí Vale 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 Joder, pedazo de cinto, ¿verdad? Bienvenidos al barrio de Ivery Es un sitio precioso Salvo por los problemas estructurales y la humedad Está claro que los desagües no funcionan El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo Lo había olvidado Se te da bien ¿Y cuál dirías que es la de Ivery? Apostaría por... Esa La que sigue intacta A ti tampoco se te da mal Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... Mierda, mierda ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal ¿Sam? Sigue vivo Sí, por ahora Vamos Vale Atenta por si viene alguien de Swordlight Sí Por probar Ok, ya quedas tratado al agua Al agua, ¿no? Sí Al agua Vale Pues ahí yo tengo que cortar la partida Y hoy tengo que seguirla Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Vale Vamos a salzar para arriba Para aquí dentro Hay como varios caminos siempre para seguir Un dragón Es la casa de Christopher Condent Vale Mierda Shorlight Helena, al suelo Los veo Otros que hay Mierda Tienes que hacer Salud a la mayoría de Drake Siga por ahí Pues la ciudad en sí Hay que estar preparados por si aparecen Más preparados que la batalla del Río ¿Cómo? Nada Más vale que sea así Ahora nos subimos por aquí y matamos a alguno antes de liarla, así escondiditos. Vale, ya tenemos uno, seguimos escondidos en la maleza. Por abajo hay otro, por arriba hay otro. Están por todos los lados. Vale, nos cargamos a ver un poco más. Vamos a cambiar el sitio. ¿Dónde está? No, no, no. Hostias, no lo he visto, estaba un escopetero ahí. Ah, que fallo. Vale, hay un montón, hay un montón, un montón, un montón. Vale, aquí viene a buscarme este. Vamos a ver. ¡Aquí! 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 Ya, dejando de disparar por todos los lados. ¡Aquí! 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 ¡Penemos la zona, caballero! ¡No nos encontrarán! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Dios! ¡Descoped! ¡Cuidado! ¡Vaya! Este es una escopeta. ¡Joder! ¡Tenemos compañía! Si me hagas la ayuda de esto ahí. ¿Hay algo por ahí? No, nada ¡Rastread la zona! ¡Buah! Casi he salido yo ¡Suscríbete! ¡Genial! Vámonos de aquí, vámonos de aquí Apalta, quítame que... Esto es sin munición casi, ¿eh? ¡Vámonos de aquí! 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 Pues nada, nos hemos jugado unos cuantos... Y ahora pago un de X Igual hay un camino por la cueva Sí, podemos intentarlo ¡Claro, la mina se va para abajo, seguro! Perdón Las caminas se van para abajo, seguro Vale, y ahora aquí se puede subir por algún sitio. Ahora aquí se puede subir. Vale, y ahora aquí se puede subir por algún sitio. Por el bien de Sam. Mira, aquí hay algo. Va dirigida a Richard Ward. No hay nada por ahí. No hay nada escondido. ¡Refrescante! ¡Venga para arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para arriba! ¡No hay nada escondido! ¡Vamos! ¡Venga! Por favor, papá. ¿Ves que vuelve a ir? Yo quiero que suba. ¿Qué será por aquí? Es que no me deja subirla. Ahora me deja subirla. Ahora me deja subirla. No, 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 no. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale... no está ante el culo venga mentiroso y solo te tomaba el pelo ya bueno mi pelo está bien como está gracias ostias no ha ido tan mal ¿estás bien? sí estoy bien ¿y tú? pues mojado pesado mamullado tengo hambre me gustaría comer algo aparte de eso estoy bien vamos sigamos adelante vale ahí no me deja la corriente es fortísima aquí aquí un poco por aquí ya está igual venga tratemos de atajar por esta casa yo te sigo ¿crees que los colonos inundaron este lugar? bueno tenían motivos para hacerlo pero ¿no crees que fueran ellos? es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua extendida exacto mira esto mira esto vale por ahí no se puede tampoco por aquí tampoco por aquí un pedazo de sitio mira esto esos cañones parecen modificados sí defensas improvisadas supongo que no esperaban tener que pelear entre sí eso parece mira que bonita el agua es la hora del baño otra vez es la hora del baño otra vez es la hora del baño otra vez es más duro de lo que parece eso parece una salida es la hora del baño otra vez pero hay que intentarlo por otro sitio tienes razón ¿por dónde? ¿por dónde? esto está muy alto ahí tampoco me dejo a subirme y aquí la corriente me dice que es muy fuerte hay que encontrar otra forma de llegar al otro lado a ver si por aquí fuera hay algo pues algo me estoy dejando aquí dentro que no veo lo de arriba parece un camino está un poquito alto te subo yo si me dejase utilizar el lácteo para tirar el muro ese o coger esto tampoco me deja coger eso y la mesa para moverla en fin el armario me deja coger tampoco bien la medación de te ayudo yo y tú te subes o algo es que no hay nada para mover ni nada tenía que intentarlo tenía que intentarlo y si me lanzo desde el otro lado a ver si me lanzo desde aquí corriendo para allá de forma que la corriente la estreme vale 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 pero por ahí van los tiros que tenemos con la parte con seguida ah si si bien de nada gracias como contrapeso no tienes rival o sea a ver no es de nada he decidido tomar es que lo es vale vale Pues ahora subimos ahí Vamos a empujar el mueble de este Más abajo Vale, cuidadito Venga, entre los dos Moveremos este Bien Eh, mira El sello de Thomas, tío Con que esta es su mansión Segundo en el mando Un ascenso en el escalafón pirata Santo Dios Parece que ha habido una fiesta Sí Que llegamos tarde Yo no quiero comer los que comieron ellos, ¿eh? Eh, Nick Mira esto Es otro sello Oh, Dios mío ¿Qué? Son ellos Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta Pero diría que fue La bebida Eso parece ¿Entonces esto es una especie De secta de pirata ricos Suicidas? Me da que no No les pega En nombre de Lora y Berile Invitamos a la mansión mañana Al atardecer Ha llegado la hora del cese De las hostilidades Y de reunirnos bajo el estandarte de Dios Y la libertad Firmado Tomas Tio ¿Qué te juegas? Tomas Tio Henry Avery Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio Que poco cortas por su parte Vale, a ver Estos de aquí iniciaron Una revuelta Porque querían quedarse el tesoro Se ocuparon de todos los colonos Pero tenían que lidiar con sus compañeros Y ahí fue donde todo Se puso feo Entonces Avery Y Dio los invitaron aquí Para ¿Cómo era? El cese de las hostilidades El cese de las hostilidades Avery Da un gran brindis ¡Por Dios y la libertad! ¡Arros filibusteros truanes! Y eso Entonces todos beben Salvo estos dos Y ya está El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo A dos hombres Ellos Algunos de los mayores piratas de la historia Murieron aquí En un instante En esta misma mesa Increíble Sí Lo siento Lo siento ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están Deberíamos ir a la mansión de Avery Sí Vamos Vale Si te llevas una copa Haces una prueba de analítica Y sabes De que has muerto Ahí Para la posteridad Aquí arriba Despacio Ten cuidado Le va a saltar Estoy bien Lo tengo Nos vemos arriba Hola Hola Y es oficial Estamos en la casa De Henry Avery Qué ostentoso es todo aquí ¿Por qué no mató a Thomas Tew? Era su mano derecha o algo parecido Sí, exactamente ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho ¿Trabajaste en un macho Nacho? Fue en el instituto ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide Era gerente de un macho Nacho Ten cuidado, ¿vale? Bueno, y ahora que por aquí No, por aquí es donde hemos entrado Igual no hay nada más A ver, por aquí afuera Ya lo veo Mantén los ojos bien abiertos, ¿eh? Vale, pues no Por fuera no se puede ir O eso parece Por aquí Pues tiene que ser por dentro Tiene que ser por aquí dentro Vale, no hay nada más Eso es por donde entramos Y tenemos Y tenemos El despacho del hombre este La mansión Que tampoco he vivido Ningún sitio Ni por donde salir Ni nada Es un sitio Una cúpula Y ya está No le veo más Vale, por aquí Muchos barriles Vale, por aquí va a haber enemigos He dejado un buen montón De huellas Sobre el bar Veamos a dónde fueron Más huellas Vale, pues para adentro Mierda Mierda Está bloqueada Por el otro lado Lo cual Solo tendría sentido Si Hubieran encontrado algo A ver, ayúdame A empujar aquí Sí Mierda Jorla Mierda ¡Suscríbete al canal! 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 No, vaya por dios Joder, me está costado este capítulo Joder, me está costado 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 Disparándome desde donde A ver, uno menos Dios ¿Estás bien? Sí, nos estaban esperando Escondidos Ya, vale, vamos a abrir la puerta A ver qué es lo que no querían que encontrásemos Vale Vale Vale, vamos allá, ¿lista? Muy buenas ¿Qué pasa? Es una carta Firmada por Avery ¿De veras? Léela Mis leales súbditos Ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso Debemos preservar sus riquezas Ese traidor de Tío Ese traidor de Tío conoce nuestros secretos Y sin pausa Destruir la presa Limpiar Nueva Devon Vamos allá Ajá Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo Tío y Avery se traicionaron ¿En serio te sorprende? No, supongo que no Aquí tienes Gracias Busquemos ese pasadizo Vale, seguro que subiendo por las escaleras de Caracol Desde arriba se ve algo No hay más huellas, se terminan aquí Vale, ¿y a dónde fueron? Echemos un vistazo Vale, pues igual no Igual solo era para eso Es el mechero de Sam ¿Se le ha caído? Sí, a propósito Lo que buscamos, sea lo que sea Tiene que andar por aquí cerca Tiene que haber otra forma de salir Puede que el pasillo que mencionaba ahí Vería en su carta Pero ahí el interruptor ¿Será un interruptor? No Me pregunto si No Vale, tiene que ser algo de aquí Vuelva al abajo Decía que Iberi estaba trasladando el tesoro a su barco Sí ¿Te crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues Ah Creo que eso ya no importa Vamos allá Mucho cuidado con él La cabeza Sí Parece que Iberi se construyó una cueva del pánico ¿Hasta dónde llegará? Mierda Vamos a descubrirlo Yo Verás No 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 Gracias.